El cuero llega a Daria, pero nadie consigue rematarlo. Meneztur, allá va, gol, 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 gol. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. ¡Ay, Dios mío, González, cómo ha encontrado la escuadra imparable! El portero no sabía si lanzarse o quedarse mirando la jugada, porque sabía que no podía hacer nada. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. ¡Gracias!